¡Hola aventureros! Bienvenidos a Otra Aventura En el video de hoy voy a bañar a Saturno, mi perrito, así que comencemos Aquí está Saturno, vamos a echarle agua, primero yo le echo agua Aquí está Saturno Vamos a echarle agua, es que a ninguno de mis perros no le gusta el agua Entonces cojo el jabón, yo no me devuelvo mucho, esto va a doler un poquito Cojo el jabón, es para perros y en jabón, le limpio las patas, las manos, la cabecita, ahí se puede ver Y luego nada más hay que jugar Terminamos, eso fue todo Ech aí Oish Osh 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 Y eso fue todo aventureros Así es como yo baño a Saturno Espero que les haya gustado Que compartan Que den like, que se suscriban Y nos vemos en Otra aventura Gracias